La gigante si te mueve 9513FM Llame a la cabina, le contesta a un ocultor Salude a quien quiera y dedique una canción Aquí en La Gigante tú tienes el control Mantente informado, no le cambies por favor La gigante si te mueve 9513FM La gigante si te mueve 9513FM